Y nuevamente para el Perú y el mundo, las canciones de pitiesa con armonía 10 ¡Cóprete a mi vida! ¡Cóprete a mi vida! ¡Cóprete a mi vida! ¡Cóprete a mi vida! ¡Cáprete a mi vida! ¡Legué en la mañana! ¡Lej a tu fin y deja de seguir! ¡Arriba! Quiero yo olvidarte, no lo consigo Porque está muy dentro de mi corazón Quiero yo olvidarte, no lo consigo Porque está muy dentro de mi corazón Si me das de canto, yo te expreso